¡Ey! ¡Qué pacha! ¿Quién otro pidió reacción? Quiero desvanecer, de verdad He dormido 4 horas Son 5 horas ¡Qué cansado estoy, por favor! Y lo que me queda, y todavía lo que me queda ¡Ay! Bueno, es más ¿Por qué estoy relacionando a Tini un miércoles? Bueno, porque no tenía nada que hacer Y digo, coño, que si Tini ha subido muchas cosas Vamos a relacionar a Tini Vamos a relacionar a la intro A la intro solo, ¿eh? No te quiero más Porque tengo que relacionar a otras cosas A la intro, luego, acércate, que me han dicho Que ha llorado, y yo quiero ver eso Y quiero relacionar También a High ¿Vale? A High Porque me dijisteis que había una sorpresita Y yo quiero ver esa sorpresita A mí me gusta la sorpresa, bueno, en realidad no me gusta la sorpresa Pero me gusta que me sorprenda, pero en la sorpresa en general Sí, como que sin más, ¿sabes? No sé. Vamos a ver la intro Eso es un La gente como grita ¡Cállense! ¿Dónde está Tini? ¡Tini, sal! ¡Tini! Tini está en el baño ¿Qué hacemos? No sé, pon más Pon más cosas ¡Tini, sal! Tini, ¿dónde estás? ¿Tini? Eso es Tini Eso es Tini ¿O es un batería? Es Tini, es Tini ¡Es Tini! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Pero Tini Pero cariño Me estoy poniendo malo Con solo verte tocar la batería O sea, me está encantando ¿Pero qué es esto? ¡Ey, ey! 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 Quería ver la intro No, pero no te quiero más Que quería ver la intro y ya Y la quiero ver Acércate y luego lo deja ahí Ah, yo tenía un plan Yo tenía un plan y no me podéis quitar el plan Ay, cómo va vestida Se parece una princesita, qué mona Tiene y le canta acércate a su papá Y se emociona, ah, claro, por lo que le pasó A papi Stousel Es verdad, claro, es que acércate Uff, qué voy a canción para cantarle, es que claro Claro, cántale a tu padre Yo qué sé, 22 Venga papá, que estamos bien No me vuelvas nada Y el padre No, claro, acércate, pues normal, depresión Pero te entra la bajona Vale, pues lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo que llore Lamentablemente Quizás las peores son las que más nos enseñan en la vida Y Para terminar, lindo La próxima canción que voy a cantar es la canción preferida A papá, así que si se va a saber Ah, que la canción preferida de Papi Stousel es acércate Muy bien, Papi Stousel Muy bien Muy bien Tenemos Tenemos el oído fino, señor Tenemos el oído fino Muy bien No, Jolestini Mírale como está Si es que está sano y feliz Mírale como está Si parece más joven que yo Tampoco nos vamos a flipar Pero venga Se me entiende Ya está llorando No creo llorar yo, eh Aguanta 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 Aguanta, Luf Aguanta, Tini Aguanta, Luf Dí que es mi niña Tiene que poder cantar La niña de 12 años en primera fila No sé qué pasa Y la otra haciendo con los Pero me pasa Perdón, me tengo que reír Es que o hago reírme O sea, hago reírme O me hago yo reír O lloro con esta parte No me apetece llorar, la verdad Ay, coño Si está el hermano ahí No le reconocía con la Con la gorrica Es que son dos gotas de agua, eh Tini Es que es impresionante Es que vaya carica Es que solo doy iguales Es que, madre mía Son iguales Bueno, vea Es bonito, es bonito Es súper bonito Eh, mira, este soy yo Qué bien, qué guapo A ver Me encanta hacer otros vídeos Hi Tini en vivo No, será Tini Hi en vivo Bueno, Tini en vivo También puede ser Y por lo que me parece Vale, lo he pillado bien Vale Tengo muchas expectativas Por esto, eh Muchísimas expectativas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es electrónica ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me encanta Por favor Que lo saquen oficial Un remix de esto Que es buenísimo Y uno de Daftep Y uno de todo Sacar remixes Ya la Porque no se sacan remixes Ya de De canciones De estas de electrónica Bueno, porque ya La gente no lo consume Pero este lo consumiría La gente Es que he dormido muy poco, tío Que me tomo un Red Bull o algo No, no Eso no me va a dar la vida Despacio Vale, ahora viene el estribillo Vale A ver como rompe el estribillo Como rompa mal el estribillo O sea, la canción normal Paro el vídeo Y me voy ¡Qué locura! ¡Eh, eh, 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 eh! Lo mejor O sea, lo mejor del concierto O sea, lo mejor No, pero es que tiene bajón Me da igual Esto es lo mejor Sí, la batería mola mucho Pero esto es lo mejor Por favor Qué bien suena Tus besos Me cortan Bueno, a ver Que me empiega copyright Un momento Chupidón Chupidón Ah, no A ver ¿Qué es el remix de Alan Walker? El remix de Alan Walker Where are you now? Esto me va a pillar copyright, eh Esto yo creo que Algo de copyright Tiene que pillar, ¿no? Venga, dámelo ¡Venga, dámelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! Lo mejor, o sea Es lo mejor de todo Lo mejor, todo, lo mejor Te has ganas hasta de llorar de lo bonito que es Es precioso, tiene que sacar esto, pero como no va a sacar esto Te has ganas de llorar Pero bien, esto es bien, porque no es como acercate que es pristeta Esto es llorar de lo bonita que es Ay Ay, qué mago Bueno, me tengo que ir Gente Esto, tiene que sacar Tini, si ves esto, sácalo Tini Tini, no te pido nunca nada Bueno, te pido muchas cosas, pero tonterías Te voy a pedir esto, sácalo Pero no por nada O sea Pregunta, dile, Lola, ¿te parece bien? Mari, ¿te parece bien? No, no me gusta Pues dices, pues bueno Pues bueno, vale Pero te aguantas Porque a Luke le gusta No es broma Pero sácalo Venga, hombre, todo el mundo saltando ahí Lo tienes que sacar Bueno, te dice la Mari Que es suya la canción Pero seguro que Mari encantada Porque Mari es Mari Y muy maja Y la Indigo dice para adelante Y ya está Me he cansado, ¿eh? Claro, te he hecho Rasputin ahí Con el Rasputin Bueno, en fin Ala, me piro Comentarios Le he pasado algo Rimo Suscríbase Si les apetece Me siguen en Twitter Instagram, Twitch Y nos vemos la siguiente Fue que raso Les quiero mucho Besito Los veo Hasta luego Adiós